Buenos días, mi nombre es Francisco Requelme Paladines, soy actualmente el coordinador del Observatorio de Política Fiscal Municipal de la provincia de Loja. Nuestro fin es analizar información pública, contrastar desde las finanzas públicas locales, seccionales, es decir, desde los municipios de la provincia de Loja, analizar y contrastar ese efecto que tiene el uso correcto de la gestión de los recursos públicos. Nosotros nos enfocamos básicamente en ver qué está pasando con la utilización de estos recursos públicos que son a nivel de la provincia de Loja. Sí, desde luego, nosotros desde el 24 de noviembre tenemos un aval institucional del Consejo de Participación y Control Social en la cual nos da esa institucionalidad propia como observatorio junto con el Consejo en el que podamos actuar y vigilar esta política de los recursos públicos municipales. Sí, desde luego, nosotros estamos conformados por nueve observadores, de los cuales tenemos un grupo nutrido en áreas como de desarrollo local, de cooperación internacional, de fiscalidad, de tributación, de finanzas, de talento humano y áreas de político técnico. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes vigilar la Controlería en este avance? Justamente la Controlería es una parte de la institucionalidad del Estado que tiene sus propias razones de ser. Y en relación a la operatividad que ellos puedan tener a la intervención de poder contrastar o vigilar los recursos públicos que se utilizan dentro de las instituciones, pues nosotros somos o nos hemos configurado como un complemento ciudadano cualificado en relación a poder analizar estos recursos públicos, cómo se están utilizando los recursos públicos y sobre todo que haya ese vínculo entre la comunidad y el observatorio de lo que nosotros analicemos. Operativamente, nosotros tenemos las propias herramientas que poseen las instituciones de los gobiernos autónomos centralizados que de momento, de acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública, ellos están en la obligación de contrastar y registrar, al menos en sus páginas web. Es decir, no lo hacen. Es una parte de la discusión que realmente, esta dicotomía entre el ciudadano y la transparencia que realizan los gobiernos autónomos descentralizados, ¿no? Entonces, también vamos por ahí para poder identificar si aquellos municipios que quizás no están con estas herramientas puestas a disposición de transparencia hacia el público. También podemos decirle, oiga, por favor, coloque la información de transparencia de los recursos que son de todos los ciudadanos y por favor indíquenos cómo los está ejecutando, cómo los está gastando, cómo los está gestionando, cuáles son sus prioridades. Entonces, en esa circunstancia, nuestra operatividad en primera instancia parte por esa circunstancia de poder identificar estos recursos que desde la gestión de las finanzas públicas locales constan en los municipios. Posteriormente, como le había mencionado, al tener un aval institucional del Consejo de Participación, nos da esa fortaleza para, mediante el Consejo, hacer los requerimientos de información de acceso a transparencia de la información pública. Entonces, también por ahí va la idea de poder, en primera instancia, nosotros tenemos comentarle que tenemos un cronograma de poder levantar toda la data posible para posteriormente ir abarcando estas situaciones que vayamos encontrando en el camino. Es decir, por ponerle un ejemplo, la gestión de los recursos públicos locales tiene que ver mucho con ingresos, con gastos, con endeudamiento. Y bueno, de ingresos, ¿qué parte de ingresos propios generan los municipios? ¿Qué parte de ingresos vienen desde el Estado Central? Y como usted comprenderá, la situación a nivel de país tiene una coyuntura realmente calamitosa. En ese sentido es identificar cómo utilizan estos recursos públicos los municipios, a pesar de estas circunstancias nacionales que estamos enfrentando por problemas fiscales, pero también esto decanta en el tema interno de los municipios. Entonces, por ahí va nuestro análisis. También tenemos cómo se endeudan los municipios, para qué se endeudan los municipios, qué tipos de contratación pública están identificando, qué situaciones pueden ser engorrosas en este panorama de los municipios. Entonces, esta situación pareciera un mundo súper complejo, pero creemos que vamos a cumplir con nuestros objetivos. De hecho, tenemos alianzas importantes que estamos ya considerando, por ejemplo, con las carreras de administración pública de la Universidad Nacional de Loja. Entonces, la universidad como que de alguna manera nos fortalece en esa cooperación institucional para nosotros también poder cooperar y a la vez entre las dos instituciones tratar de abarcar lo que nosotros pretendemos hacer. ¿Esto es un resultado bastante importantísimo para los ciudadanos? ¿Dónde será posible? De hecho, no tenemos ya nuestras redes sociales, que los invitamos a seguir. También vamos a tener una página web propia en la cual iremos registrando nuestros análisis, nuestras editoriales, nuestros invitados, nuestras invitadas, para que alimentemos este observatorio. No es un grupo cerrado, por eso es la invitación a que los ciudadanos tengamos un empoderamiento respecto de los recursos que se manejan a nivel de las autoridades, en este caso de los municipios. Y tenemos nuestras herramientas de redes sociales como institucionales a nivel de página web para que ustedes nos puedan seguir. ¿Todo acorde a gastos? ¿Cómo financiar a nosotros? No necesariamente. Comentarles que conformar este observatorio no significa una remuneración para los observadores. Es un aspecto de responsabilidad cívica y del ciudadano tratar de ver cómo se gestionan estos recursos que les estoy comentando. Pero además de esto, desde luego, nosotros en primera instancia, como les digo, tenemos un cronograma de levantamiento de data. Posteriormente, tenemos dentro de nuestro cronograma de trabajo poder identificar mediante un requerimiento de información, la información que sea valiosa para nosotros poder analizar. En este caso, estados de ejecución presupuestaria, procesos de contratación pública que no solo están en la página de CERCOP, sino que también, adicionalmente, qué pasa con los engranajes medios cuando empiezan los procesos de licitación. Y adicional, poder identificar qué tipo de inversiones como que realizan los municipios. Entonces, desde luego, eso lleva a un levantamiento de información ya sea en territorio, pero también la institucionalidad propia que nos permite el Consejo, también nos permite abarcar y notificar a los alcaldes y alcaldesa, en este caso, que nos puedan colaborar con este tipo de información para que los ciudadanos, como nosotros como observatorio y los ciudadanos, en general, puedan decir, miren, aquí están utilizando los recursos, miren, mi municipio tiene estos ingresos, estos gastos, eso está realizando. ¿Qué prioridades toma el municipio? Nuestro, por decirle un hito histórico y aparte ya más de un año y medio aproximadamente que un grupo de amigos académicos empezamos a preguntarnos, oye, tú estás dando clases en esta área y por qué no compartes un poco más allá con el ciudadano, hacer un vínculo más de territorio respecto de esta situación, si tu perfil profesional o tu especialización va en estas áreas. Mira, tú también tienes esta área. Bueno, en esa circunstancia nos juntamos en primera instancia e hicimos de cierta manera incidencia bajo las redes sociales de colocar ciertos post en relación a informar, en este caso del municipio del Cantón de Loja, qué tipo de ingresos tiene, cuánto recibe, por ejemplo, por ingresos de agua potable, cuánto por el impuesto de alcabalas, es decir, impuestos seccionales, para que haya al menos esa discusión o el ciudadano tenga en cuenta qué tipo de situaciones a nivel fiscal, municipal, presupuestario, cuente el municipio y qué espacio tiene para gestionar. Y de hecho, como el presupuesto no solo es un elemento técnico, también es político y recuerde que tenemos un cabildo a nivel de los municipios, también ver qué aspectos funcionan en esa discusión político-técnica para que se puedan desarrollar y gestionar estos recursos públicos. Y en esa circunstancia hemos avanzado de alguna manera en nuestro tiempo y nuestros quehaceres en tratar de poder informar en primera situación esa circunstancia. Y ya hace unos tres, cuatro meses, en esas mismas áreas de comunicación, pues decidimos implementar con las propias herramientas que nos da la institucionalidad del Estado, el formalizar el observatorio mediante el Consejo. Hemos cumplido con algunos requisitos de formalización que el Consejo mismo nos ha pedido, hemos pasado por un proceso de validación y pues bueno, ahora ya estamos avalizados por el Consejo de Participación, el cual nos da una herramienta poderosa para poder nosotros actuar e influir e incidir. Comentarle que una vez conformado el observatorio, nosotros somos como una especie de vinculación, incluso si de nuestros análisis parte de alguna situación en la cual el uso correcto de los recursos públicos tienen alguna discusión que no es moralmente correcta, pues nosotros tendremos que informar a las instituciones debidas. ¿Quién es un mensaje para los ciudadanos que entienden y les pregunta, ¿qué tal con la acción ciudadana que contribuya? Sí, desde luego. Les hago una cordial invitación a todos los ciudadanos de la provincia de Loja. Este es un observatorio provincial en el cual nosotros los motivamos a que pertenezcan a nuestro observatorio. No es un grupo cerrado, ustedes los pueden hacer mediante los mecanismos del Consejo de Participación e invitarlos el día de mañana que haremos el lanzamiento oficial en Universidad Nacional de Loja, en el aula magna número 3 a las 10 am, para poder conversar un poquito más y hacer un breve diagnóstico de las consecuencias que tiene el uso correcto de los recursos fiscales municipales. Y en esa circunstancia también haremos una breve presentación o una radiografía de cómo está la provincia de Loja en relación a las necesidades locales. Y por supuesto, siempre son bienvenidos, ya sea a los medios de comunicación, en la ciudadanía en general.